bueno dale likes a mi vídeo suscríbete a mi canal problemas peligros interferencias en las tiradas de tarot que en vez de ayudarte a ver dónde tú estás posicionado en la vida y cuáles son las opciones te marea te confunde te atemoriza te programa algunos de los peligros de los problemas primero la consulta compulsiva a uno dos tres tarotista por día aunque sea una pregunta gratis total es una pregunta gratis rodrigo no nada justamente nada es gratis todo tiene una consecuencia entonces lo que va a ser ese mecanismo de consultar dos tres cuatro tarotistas todos los días porque tú tienes ansiedad va a ser que esa ansiedad crezca cuanto más cuanto más poderosa esté la ansiedad en ti menos posibilidad de tomar una decisión equilibrada porque más ansiedad más desequilibrio entonces cuando hay consulta compulsiva de tarot le pregunta a uno y a otro y a este y al otro lo que vas a hacer sólo es marearte y confundirte y utilizar el tarot para calmar esa ansiedad que no es el fin del tarot el tarot no es para calmar la ansiedad ni para calmar la desesperación es para entender dónde uno está en la vida y tomar decisiones y entender dónde uno está y tomar decisiones te va que te va a ayudar a equilibrarte pero no ir al tarotista para que te diga lo que tú quieres escuchar para bajar el nivel de ansiedad entonces este es el primer gran problema del tarot por youtube por instagram por lo menos para mí segundo problema los tarotistas sin querer a veces a propósito a veces por ignorancia programan a las personas las programan para creer que su vida va a ser esto que dice el tarot y no el tarot hoy dice algo y ese algo que dice el tarot tú lo puedes cambiar se puede transformar o sea si se te dice todo va a estar mal no es para que tú digas entonces todo va a estar mal entonces caigas en una depresión no hago nada total si todo va a estar mal no es para que digas bueno todo se ve como mal alineado como en desarmonía bueno tengo que empezar a trabajar en mí hoy para entender qué cosas estoy haciendo mal cuáles son mis carencias cuáles son mis valencias a ver cómo trabajo la realidad si querés desde la energía si querés desde la mente desde lo emocional con un coach psicológico con un llamar lo que sea pero vos te mueves a partir de este momento porque decís esto que sale en el tarot puede ser puede ser real y entonces como surgen todos estos problemas en las cartas lo que yo tengo que hacer es transformarme ver cuál es el camino más válido hacia una vida abundante propicia y si todo ocurriera como lo dicen las cartas hay que ver qué es lo que uno aprende respecto de lo que pasó no un tarotista me dijo que me iba a salir todo mal yo no hice nada porque total iba a salir todo mal inercia 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 bloqueo falta de acción falta de energía para transformar la vida falta de conciencia ok pasó todo eso y ahora que hago rodrigo salió todo mal voy o no voy a preguntar al otro tarotista no empezá a trabajar en voz para ver cuál es el aprendizaje que vos tenés que hacer de todos los últimos eventos que te habían anunciado que te iban a pasar y vos no pudiste hacer nada al respecto un tarotista dice que todo va a salir bien entonces ya está es el mejor tarotista del mundo tiene un millón de visualizaciones por vídeo no ya está no como yo hago para potenciar la luz que hay en mí como hago yo en todo este tiempo para crecer entonces estas cosas son las que yo creo que hay que entender si un tarotista te dice no no es que él no sea absoluto y si te dice si no es que si sea absoluto los tarotistas y este es otro gran problema a veces proyectan sus propias frustraciones sus propias carencias en la lectura de cartas entonces por esto digo que la programación del tarot no del tarot en sí porque es una herramienta maravillosa sino la programación inconsciente del tarotista te puede programar para creer que rodrigo y para creer que todos los hombres son malos todas las mujeres son son malas y acá explico un breve ejemplo reales yo he visto una tarotista que le ha ido siempre muy mal con los hombres siempre los hombres han abusado se han aprovechado entonces esta tarotista cada vez que le hace a una lectura de tarot a una mujer que está en una crisis de pareja le tiende a decir lo mismo tiende a decirle lo que ella siente respecto a los hombres que todos los hombres son unos patanes que son infieles que son malos que son egoístas que no te ama tiende a desanimar a la mujer a la cual atiende porque ella misma está desanimada ella misma está desilusionada ella misma le cuesta creer ella misma está enojada con el género femenino y hay millones de posibilidades de tarotista hombres mujeres no sé blanco negro americano argentino uruguayo y que utilizan un tarot el otro tarot pero la cuestión es que puede ser que estén proyectando sus carencias sus carencias sus valores sus programaciones sus heridas emocionales entonces hay que tener mucho cuidado aquí en consulta y todo lo que te dice el tarot a través de la voz del tarotista es para pensarlo para analizarlo no aceptarlo como si fuera la verdad absoluta tampoco yo en un vídeo de seis siete minutos puedo explicar todos los peligros del tarot o todos los problemas del tarot pero si ustedes se ponen a pensar en lo que yo digo sea lo que sea que te diga el tarot que no te programe eso es para trabajarlo para para rumiarlo para pensarlo para tomar decisiones sobre la vida de uno si me pasa que yo creo que la voz de un tarotista la voz de dios ahí yo tengo un problema lo que importa es qué es lo que tú hagas con tu vida entonces tú haces las cosas bien con tu vida vas a ir por el camino que 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 digamos que atraiga ese bienestar tú vas mal por la vida tomas malas decisiones o no hace nada bueno vas a abrir las puertas va a tener la llave para abrir las puertas de situaciones que están en ese nivel energético o son más caótica o son más confusa entonces como aparece la confusión entonces yo busco tres cuatro tarotistas todos los días para que me calmen la ansiedad y me digan que todo va a salir bien si todo va a salir bien no hay duda pero yo estoy utilizando a los tarotista al tarot que es una herramienta fabulosa sólo para aliviar mi ansiedad y por qué no me pongo a trabajar en purificar la mente porque no empiezo a meditar a utilizar otros mecanismos y cada uno tendrá sus tiempos no no tendrá su tiempo para ir aprendiendo para ir mejorando como persona como ser humano o sea este vídeo no tendrá su tiempo para que la persona piense piense simplemente esto